Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando, me siento desesperado, y a veces no sé dónde ando, tal vez ha de ser la muerte, que ya me ha de andar buscando. Traiga vino, cantinero, y arrímeme otra botella, al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella, porque he firmado un contrato, que he de casarme con ella. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera, y ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera, caiga rendido en sus brazos. Si algún día me da el divorcio, me voy derecho al infierno, quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno, y así conocer dos mundos, y ser para siempre eternos. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera, y ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera, caiga rendido en sus brazos.